Déjalo. No vale la pena. Ya fracasaste varias veces. No lo intentes más. No importa. ¿Para qué? ¿Para fracasar una vez más? ¿Para darte cuenta que no puedes? ¿Para fallarte una vez más? No solo a ti, sino a la gente que te rodea. Si es que todavía hay gente que te apoya. Déjalo. No vale la pena. Acepta que no puedes y ya está. O simplemente que no quieres. Eres así. La inercia te ha llevado a ser así. Estás hecho para dejar las cosas a medias. No tienes fuerza de voluntad para cambiarlas. Así que déjalo. No lo intentes más. No hagas nada. Deja las cosas como están. Sigue haciendo las cosas que hacen. Es lo mejor que puedes hacer. Y te digo una cosa. Si con todo esto que te digo no te toco en el orgullo. Aunque solo sea un poco. Para decirte a ti mismo que tú no eres así y que puedes cambiar. Pues déjalo. Porque la verdad es que no vale la pena. Perdona que sea tan duro. Pero cuando las charlas no funcionan. A veces hay que intentarlo con las anticharlas. No hay que charlar. Construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. ¿Por lo a comenzamos? Dejalo. Subtitulado por Jnkoil.